Mejor de ahí se daña. Yo no sé qué pinta ese plátano ahí, pero bueno, hay que quedar más duro que el carajo. Le va a echar el sazón también. Ah, pues va a estar bueno. Sí, porque debe estar más seco que el carajo. Comiendo uno de esos, como chupando una piedra. Oye, se le seca a uno la garganta. Necesita como tres vasos de agua. You having a good time, Helen? Yes, I was. Y usted, Euclidi, un saludo a la gente de por allá, ¿cómo se llama? Megan, Marina, y Leslie. Y los hobbies. It just don't get better than this. Aquí estamos cogiendo fresco, de acache todo. Con la computadora, conectado, aquí afuera. Mientras esperamos el barbecue. ¿Y tú? Dad. Y a Helen, one turn's undercooked. Undercooked, no problem. Ok. ¿Qué se llama el problema? Lo horario de ahí se daña. ¿Se gusta ver? ¿Qué se llama el Suedor? ¿Qué? Kyu. ¡Gracias!